en el cable negro porfa vaya ahora sí mucha y que es de comida que dicen que comida es que quien quiere gallina o pollo pollo indio pero es que sabe por qué yo les dije que se esperaban porque estaba muy caliente muy caliente ni se disfruta así como ahorita está tibio es más rico mire eso está más rico es un delito pedir ayuda en estos casos hable más fuerte qué barbaridad my god qué onda pollito estos no son y ya no estas son con leche ok estas son sin leche o entonces estas son las torrejas con leche va correcto ok ok y esta no les eche con vuestras voy a poner la parte mire pollo yo sé que el alumno se va a sentir orgulloso usted cuando vea estos videos va a saber que se llevó el mejor hombre que puede existir cocinero eso lo puedo asegurar porque a mí yo a veces cocina pero toda la vida que le va a dar vergüenza a tu mamá que le va a dar vergüenza que a tus 25 años no sirva ni siquiera para hacer tamales y eso que pasaste cuando tiempo viendo yo creo que usted tampoco puede tamales pique mamá cuando el la tendero de la esquina pero mire cree que no está bravo que está con la mamá la mamá que ni siquiera sabe cocinar puede cocinar lo que pasa es que no sé si puede hacer tamales pique es ella se entone a su hijo él no sabe que está haciendo solo está descuadrado y ahí sí cocinaba mi mamá cocinaba el que trabajó en teledoja no en el canal 2 de las cosas el cocinero pero no se fríjole no me los comiera ni el que aún tuviera una semana con hambre cocinado en teledoja y decir y decir y decir que eso es un orgullo para tu mamá y que vergüenza le das papá y yo solo vine a dar un poquito de frijoles porque hace nuestro trabajo y vine yo y entonces agarre frijoles y yo probé yo y dije no esto lo tienen que probar los demás y me fui y entonces yo se la agarre así y me fui para la cara a la vez que no probó frijoles ya vas de mentira me dijo y camarón y no digas que no y no digas que no y no y no en serio cuando te decimos que no es el mismo de verdad no es el mismo de verdad no es el mismo de verdad no es el mismo el cielo me arroja y mirame papá sabe que es el otro fracaso cual hey kevin y en serio kevin mira te voy a decir una cosa kevin y esto no me lo vas a negar vos va chivo los hombres somos huevones somos aragán y todo pero quién en la vida no ha cocinado frijoles fritos en la vida y mira pero papá mira ve frijoles fritos hasta los ocho yo hay un gran ejemplo cierto cierto y podemos ver echarle más le metía micro papel le cocinaba a huevo a huevo lo otro el problema que lo otro que según este yo pensé que alguna comida de este no va a quedar buena es que cuando dijiste buen pollo medio risa jajaja 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 para limpiar las pesas y para eso servir una pregunta sencilla y rápida y esto iba a ser una pregunta sencilla y rápida y esto iba a ser algo de inútil o de desgraciado hoy lo que dice la chicle de bosque decirle chicle que no servís para nada dijo mira fue la y lo dice literalmente no servís para nada yo cocinaba mis comidas mis vegetales todo yo lo cocinaba pero no le digan que le vaya a tirar la onda a una vieja a una vieja viejita ella busca alguien que le cocine dice no alguien que le va a estar para aprender se nace la vida para aprender y en serio que en esos ojos sí sin filtro y sin nada y eso sos vos que y esto es lo mejor hombre que bien como dijo como dijo pey kevin vos sos la vergüenza del del género masculino allá fue decir pey qué vergüenza daba como hombre y te lo ratifico yo aquí da pena como hombre qué vergüenza vos pone mal a todos nosotros los hombres el género masculino qué barbaridad imagínense si los suscriptores dicen todos son como todos los hombres son como kevin hombre somos una vergüenza todos somos una vergüenza todos qué vergüenza men qué pena y esto qué huevo huevo eso es eso hay que tener cuidado con la mexicana porque ella andando a quién a quién a la mexicana porque se le ve que ella ando diciendo a quién a quién a mí a mí me chale van a agarrar sopa agarrén va y dicen las malas lenguas que la mexicana es que hace la camita y en serio pero se metió toda la mano y lo peor que en un cuadrado vamos campana 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 venite mexicana te necesitamos aquí la va a regar papá para esta reunión importante sí vaya pues niños campana la campana que no te aquí ya sabes la velina andaba diciendo que era el tele que es celoso ginto dígale otra vez no manches para abajo vaya esta reunión es importante muy importante es importante esta reunión es importante vaya miren esta reunión es importante por ahí me han dicho muchas malas lenguas que aquí dentro de este grupo que está acá hay soplones y soplón a correcto correcto soplón a y ustedes saben de que eso en esto se castiga muy seriamente así que vamos a empezar a tomar cartas en el asunto pero ya se